¿Qué onda amigos? Bienvenidos a RocoRocs de Autorocs de Trabajo ¿Qué? El toque se escucha con un montón de voces como en los programas matutinos de la gente ¡Ay, sí! ¡Buenos días amigos! ¡Qué nervios amigos! ¡Qué emoción! Es la primera vez que jugamos un juego en Roqueando Y jugando toda la familia de Roque reunida Y como lo pueden ver vamos a jugar este juego que se llama Chavos contra Rucos ¿Qué? No es nada personal mami, no te ofenda Nosotros obviamente representando a los chavos ¿Y nosotros a los Rucos? Pues sí ¿Ya qué? ¿Qué? Según aquí dice que son más de 1700 preguntas curiosas Y vamos a responder todas y cada una de ellas Y ustedes se van a quedar ahí viéndonos ¿No es cierto? ¡Sí hay un tablero! ¿Sí hay un tablero? Sí A ver para seguir, en lugar de seguir adivinando ¿Qué les parece si lo abrimos? Sí, por favor Pasa bolita, ábrelo Con calma, no pasa nada Yo honestamente pensé que lo iba a traer tablero y yo era muy feliz porque me dan un poco de ansiedad los juegos de tableros Lo dicen letras grandes, tableros Ok, ya entendí lo que dice el instructivo y solamente necesitamos dos fichitas Bueno, dos de estas cosas que no sé cómo se llamen Que vamos a representar dos equipos Tomate y yo siendo el equipo Tonko Ay, abuelita Roxy y yo haciendo el marco de rocos El amarillo porque a mi mamá le gusta mucho el amarillo Me quedo con la ficha verde Combina con tu ovni Por supuesto Y va a ser el de la suerte Vamos a ver si ahora se rompe la maldición porque Tomate toda la vida gana Y oportunamente estoy en su equipo el día de hoy Entonces si gana él, yo gano Capaz me llega la maldición A ver, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Pero explica Sí, va Este... Se le olvidó Ya se me olvidó, déjenme volver a la... Ay, no puedes Y mientras vuelvo a leer las instrucciones ¿Qué les parece si vemos imágenes de familias de animales peleando entre ellos? Sí, exacto Adelante señorita producción Hay un ligero problema Este, que las letetas están bien chiquitas ¿Tú sí ves mami? ¿Tú sí ves mami? Tampoco es Y entonces ya no me funcionan Hasta que llegamos al final del video Se terminó Se cancela Es cierto A ver, necesito que no sé quién es el proveedor de ese juego Deberían de añadirle una lupa Ay sí, porque obviamente los lupos no ven No ven A ver señor FM Le pedimos por favor lo que dijo Tomate Una lupa incluida Una lupa incluida, por favor ¿Y qué hacemos ahora? Pues esforzar la vista hasta que puedan leer la pregunta Entonces, para que no se haga más largo comencemos Antes que nada, recuerda que yo soy un sinosal y sensual Y yo soy un alien sexual Y yo soy de Nisabeth Y yo una mamá gato rocks Y denle like, suscríbanse Y compártanlo Y comenten Por favor Ok, entonces ¿Qué te parece si comienzan las damas? Y tienen que hacer equipo para responder bien la pregunta 5 5 Vamos a escoger nosotros ¿Qué preguntas de estas 3 hacerle? A ver... Están fáciles Están fáciles Pero esto no siento que sea de chavos Yo creí que iba a decir algo así ¿Sabes qué significa LOL o algo así? Porque hay preguntas como de cultura general Está fácil ¿Cómo se tocan los instrumentos de viento? A. Golpeándolos B. Soplándolos C. Arañándolos Soplándolos Correcto Sí, correcto Estaba súper fácil Sí, 5 Avance en 5 No sé qué tiene que ver eso con chavos Pero, pues ok No, ni yo sé la verdad 1, 2, 3, 4 5 Listo Tú, 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 tú eres el de la suerte Tú tira el dado 4 4 4 4 ¿De qué nacionalidad es la compañía que inventó el cinturón de seguridad? Suecia, Alemania o Norteamérica 1, 2, 3 Alemania Suecia Suecia ¿Ves? ¿Me imaginas qué va a ser? Ay, ¿por qué no me dijiste? Ya sé, tengo una idea No confíes en mí Entonces ustedes no avanzaron No Ahora yo voy 1, 2, 3 5 No, no tengo idea ¿Por qué dice chavos? Esto qué tiene que ver con chavos Mira Yo tengo idea Porque la pregunta de los cinturones ¿Qué tiene que ver con rucos? Ajá O sea, yo diría este Tal vez muy rucos Como de hace dos siglos Por ejemplo, una pregunta de rucos Yo me imaginaba ¿Quién es el actor de Capulina contra los monstruos? O algo así Eso se me haría una pregunta de rucos Palabra náhuatl que se puede traducir como Abrazar con el alma Opción A Cuate Opción B Copal Opción 3 Apapachar Apapachar Es correcto 1, 2, 3, 4, 5 Ya van a ganar ¿Estás seguro que quieres arriesgar tu triunfo en mis manos? A ver Ay, perdón 1, y aparte 1 Ay, amigos, no lo puedo creer Mis manos tocan los dados y es como una maldición Perdóname, Tomate Mi gacha de victoria se está muriendo en ese momento Continúa el ganador El equipo Azul Ay, Dios mío, una vez más perdí 4, 1, 2, 3, 4 ¡��쳐S tu mangie! 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 14, 13, 14, 16, occup Radро Oh no neatly Resiste Aiай, perdí Animal Animal que tiene 5 corazones y 6 pares de riñones Lombriz, estrella de mar o araña Pensé que era el lombriz A ver, lombriz no creo Porque, a ver, yo soy experto en animales ¿Cuáles eran las opciones? Lombriz, estrella de mar o araña Sí, estrella de mar Lombriz ¿Qué? No es cierto, las lombrices no ¿Las lombrices tienen órganos? O sea, sí Cinco corazones y seis pares de brillones O sea, por cada parte que los cortes Son un corazón Yo creo que sí Yo recuerdo que de niño me ponía Anda, hagan eso O sea, qué horrible Y qué psicópata de mi parte Pero yo me ponía a partir lombrices Y a examinarlas Nunca le vi ningún órgano Era como un pedazo de fideo a la mitad Tú tenías un microscopio Ajá, sí tenías Sí, pues por eso lo hacía Qué miedo ¡Uno, bueno! ¡Qué bueno! Igual que el nietecito En Perú A este animalito Le hacen una fiesta en su honor A Conejo B Cobaya C Chinchilla La chinchilla Ya se dijo la respuesta y no la hablar Tenemos que platicar tú y yo La respuesta ¿Por qué estás desde el principio del juego? No estás jugándonos solita Ya, eso quiere decir que perdimos Sí, porque... ¿Cuál va a decir cobaya? Es la B Cobaya ¿Ya ves? Nosotros A mí no me responsabilices De esta manera se le conocía al gran inventor del kinestoscopio, precursor de cinematógrafo El mago de Menlo Park, el maestro de los milagros o el brujo del tiempo Ni siquiera sé qué es un kinestoscopio, un pie a papel y tijera para responder porque... Ay, seguro ¡Ah! ¡Sí! ¡Pon a dos! Tomate, tienes la suerte Te sobaré la entrepierna para contagiarme Ah, sí, me tocaba mi... Dos A ver, ahí va la pregunta de chavos que seguramente no tiene nada que ver con chavos O sea, escuchen esto Pregunta de chavos Personaje bíblico que fue devorado por una ballena A O B Yepeto C Jonás 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 La respuesta es... Correcta ¡Uh! ¡Avancen dos! ¿Y qué saben tanto? Porque en realidad es un juego de rucos en general ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, está súper divertido! Tres Tres ¿Volver a ver una jeringa egipcia, norteamericana o mexicana? ¿Americano? ¡Egipcia! ¡Ay! ¡Y lo dije en primera respuesta! ¡Me llevan todas las perras! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Tremio castigo! Ambas No tengas groserías feas ¡Verdad! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Tienen que perderse Suena muy difícil Muy difícil ¿Animal marino que duerme con la mitad del cerebro para acordarse de tomar aire? ¿Yo? A Tiburón B Ballena C Vaquita marina ¿Ya tiene la respuesta? Sí, la vaquita marina No, la ballena Deberían de retroceder cuatro Ahí voy ¡Ay, por favor, Diosito, encamina mi mano! Diosito Los murciélagos se comunican por ondas A esto se le llama Ecolocación, suplantación o economización Ecolocación ¡Sí! ¡Un experto en animales! Sí, 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 sí ¡Cinco! ¿En qué año se inventó el semáforo? Porque, oye, todos los chavos sabemos esa respuesta Ajá, lo sabemos todos Claro, en el Kinder cuando hacemos adornos Ahí mismo nos lo enseñan A 1924 B 1914 O C 1919 1919 La respuesta es ¡Incorrecta! 1914 La opción B 4 Hizo cara de maldad ¿Cuántos rollos de papel por año consume una persona promedio de solamente evacuaciones? De pura caca De pura caca Para los que... ¿Por qué no escriben bien? ¿Cuántos papeles se gasta una persona cuando caga? ¡Ay! En ecuaciones A 65 B 30 O C 20.5 Pues mira, si hablamos de gente Si yo fuera... Persona promedio Persona promedio Yo no entro como promedio, ¿verdad? Porque si fuera yo promedio, sería la A Pero, pues vamos a pensar que no soy yo el promedio y tú decides La C Incorrecto Correcto ¡Aaah! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ay, no! ¡Ibar, pero cómo sabes! ¡Era obvio! Esa respuesta fue muy obvia porque era un 20.5 O sea, tenías de... ¡Me imaginé! ¡Dos! ¿Qué es el esfenoide? A Un órgano B Un hueso C Una glándula Todos los chavos lo sabemos ¡Odio! Un hueso ¿Sí? Sí 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 Avancen dos Todos los dos Dice que no te iban a saber No, yo supe luego Pero todos los chavos también lo sabemos Sí, lo sabíamos Ay, está muy divertido Ay, Diosito, encamina mi mano, por favor Ya lo tiro Vamos a ver qué es lo que dice el dado ¡Cinco! ¡Ah, no se vale! ¿Por qué no? Tiene que ser aquí No, cinco Gracias, Diosito Si lo adivinamos, estamos cerca ¿En qué conflicto bélico tienen su origen los pañuelos faciales? ¿En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Golfo Pérsico o en la Primera Guerra Mundial? Duda, ¿esto todos los rucos lo saben? Sí Ok La B Incorrecto Es la C En la Primera Guerra Mundial No sabía, no tenía idea Yo no sé ni siquiera qué es bélico ¿Qué? Es cierto, sí sé ¿Qué? Hay alguien de Belice Cayó cuatro Yo creo que esto va a ser fácil para boli, pero bueno, a ver Insecto que no era adorado por el pueblo egipcio A Escorpión B Araña C Escarabajo Es muy fácil Escarabajo ¿Que no era adorado? Sí, que no era adorado O sea, está en la mente Hay una película que se llama El rey escorpión Sí Y son de egipcios Sí Obviamente adoraban a los escorpiones Y en la misma película Una de las maldiciones Es que si te metes a una cámara Se llena de escarabajos Por eso no los adoraban Entonces también los adoraban Ajá En Egipto nada tiene que ver las arañas Así que la respuesta es incorrecta Ay, dos Diosito También ayudaron a él No, yo siempre con Lucy Es Man Cortés prohibió América ¿Qué? No Espera Ah, sí Es Man Cortés prohibió Y castigó Con la muerte A quien cultivara Esta semilla Tan deliciosa Para los mexicanos Zapote Amaranto O chía La chía, obvio, no La chía se acaba de descubrir Para el agua con limón Y bajar de peso Y así Este, pues yo La chía No, la chía se acaba de descubrir En el limón En la chía ¿La chía? Incorrecto Es el zapote Es el amaranto Es el amaranto Ya sabía Ay, es el amaranto Una semilla Sí El zapote no es la semilla Es que uno se bloquea Tres La palabra robot Fue inventada por A. Un ingeniero B. Un científico C. Un escritor Un científico La respuesta es Incorrecta Es la C. Un escritor ¿En serio? Claro, todos los chavos lo sabíamos Ok, voy, Diosito Uy, ya nos estancamos Diosito Cuatro Según la Administración De Medicamentos Y Alimentos De Estados Unidos La FDA ¿Qué podrías encontrar En 450 gramos De crema De cacahuate? 150 gramos De insectos 5 pelos De roedor O trazas De nuez ¿Trazas de nuez? Incorrecto 5 pelos De roedor Sí ¿Por qué no la escogiste? Ya lo imaginé Silma, por favor 6, 6, 6 Ya alguien gane Cuatro Yo estoy harto De que vean lo incultos Que somos Las medusas Son animales A. Gelatinosos B. Secos C. Duros Como su nepe ¿Hola? Gelatinosos Gelatinosos La respuesta Desgraciadamente Es correcta Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco Alejandro Magno Fue alumno de Aristóteles Heráciles O Anaxágoras Eres fan de la película Tienes que saberlo Además de esa película Heráciles La ve Heráciles Ajá Incorrecto Aristóteles Aristóteles sale en la película Te lo has visto muchas veces Vas tú Vas tú Cuatro Esas son preguntas de chavos Ay, qué bueno Ya era hora El sol de medianoche Es un fenómeno Donde el sol Es visible Durante Veinticuatro horas Doce horas Tres horas Doce horas Doce horas Incorrecto Lo dice El sol de medianoche Obviamente es visible Veinticuatro horas También en la noche Yo dije Medianoche La mitad Doce horas Diosito Diosito Va a decir Diosito No les cuento Si me ayudaste Yo también te quiero mucho Diosito Ahora ayúdame a saber la respuesta Edad a la que termina de formarse el cerebro humano A los 10 años A los 25 años O a los 18 años ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya viste que es de familia Entonces ¿Puedo contestar? Sí, contéstate A los 10 Veinticinco años ¿Qué? ¿Tú sabías? Pero si sabías ¿Por qué no lo hiciste? Seis, seis Estoy muy triste ¡Uno! Esta fruta fue considerada Como un excelente desinfectante natural La toronja La naranja El limón El limón La respuesta es correcta ¿Por qué le diste esa? Sí, siempre utilizan tus mami el limón Para desinfectar cosas Sí, es cierto Tres A lo mejor esta sí la saben ¿Cómo se llamó alguna vez Hollywood? ¿Holly World? ¿Holly World Land? ¿O Holly Land? ¿Holly Land? Incorrecto ¡Holly World Land! No tenía ni idea A pesar de que todos los chavos Digo, todos los rucos Sí ¡Paz, paz, paz, paz! ¡No! Celebración en la India Donde la gente se pinte el cuerpo Con distintos colores Holly Suncrank Fiesta de la luna llena ¿De dónde es? De la India, ¿verdad? Celebración en la India ¿Sí? ¿O toca pino? Sí Sí, creo Creo que sí Fiesta de la luna llena No No Son los devolvitos Holly ¡Ay! Diosito Por favor Tres Prefiero de poquito Porque le atinemos La estrella de este personaje Está en el paseo de la fama Pero no en el piso ¿Mohamed Ali? ¿Michael Jackson? ¿O Harrison Ford? ¿Michael Jackson? ¿Por qué no está en el piso Y está en un altar? ¿Por qué es un dios? ¿Mohamed Ali? Sí Sí Ya te dije ¿Y por qué me haces caso? ¡No! Ahí está Porque al fin Nada más es una ¿En qué país Está la torre latinoamericana? México Brasil Estados Unidos México Eeeh Quienquiera que iba en México Lo sabe Cuatro ¿Cómo se sonaba la nariz La gente Hasta antes del renacimiento? Con un pedazo de tela Sin nada Solo con la mano O con un guante ¿Sin nada? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Eeeh! Que no lo puedo creer Debes de media hora avanzamos Dos ¡Dos! ¡Qué bueno! Que son dos A ver A ver A ver Si saben Porque eso está bien fácil El estado más grande En la República Mexicana es Ciudad de México Chihuahua Sonora Ciudad de México Mamá Este es de los más chicos ¿Ah, sí? Mamá Mamá Sonora y Chihuahua 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 Ay, me voy a decir Sonora Pues más o menos Yo voy a retroceder No, es más ¿Sabes qué? Van a retroceder ¡No! ¿Qué les parece si aventamos Los últimos dos? El que esté más cerca de ganar O sea, misma misma No sé quiénes ganen Porque si no Vamos a tardar horas Y nosotros seguimos jugando Con la cámara apagada Pero para que todos vean ¿Quién va a estar más cerca de ganar? Diosito ¡Cinco! En el año 1904 En una exposición en San Luis Al quedarse sin platos Se inventó una serendipia Este rico complemento de mantecado Las chispas de chocolate El waffle O el cono No tengo idea ni qué es serendipia ¿Qué es eso? No, ni yo sé qué es serendipia Pero la respuesta correcta es la C Sí ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5 Ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta ¿Quién era en algún que pueda servir? Sí Me imaginé que lo ibas a relacionar Dije no La vas a ver La vas a ver 2 2 Ok, esta sí Esta sí es de chavos Y esta no la van a saber Y ya me estoy riendo Un famoso dinosaurio verde Cuya característica es comer monedas Barney Reptar Yoshi 1, 2, 3 Yoshi Yoshi ¿Cómo supo? ¿Por qué sabes? Pues porque yo soy más chavarruca Y bueno amigos Hasta acá llegamos al final del video En general Revisión general del juguete Sí está divertido Pero sé lo que ver con el título No tiene nada que ver con chavos contra rucos Según es apto para niños De tres años en adelante No mucho que un mocoso Que apenas sabe cagar solo Sepa alguna de estas respuestas Pero bueno ¿Nos poden sorprender? Pues sí, ¿verdad? Así como te sorprendí con Yoshi Por lo pronto ganaron mis mamis Perdí mi racha de victorias Al otro día no te quieren mi equipo Está bien Vas a ser el típico de que la escuela se queda el primer Y nada más lo escogen porque No había dejó No había que escoger De hecho esa es mi historia en la escuela Espero que lo hayan disfrutado mucho Y lo esperamos para la próxima ¿Explotan conmigo familia Rocks? Sí ¡Ah! 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 Dios mío ¡Ah!